A mí me pasó que en televisión me encantaba el cine y yo decía, a ver, ¿cómo es posible que Televisa y TV Azteca no tengan un programa de cine si tienen entrevistas sumamente fregonas? Y les preguntaba, ¿vamos a proponer un piloto? ¿vamos a proponer un programa? Y todos me decían, ay, qué buena idea, güey, ¿no? Se nos ocurrió como 30 años antes que a ti. Lamentablemente, eso se llama de nicho. ¿Qué es de nicho? O sea, que solamente los ven unos cuantos. ¿Cuánta gente va al cine? No sé, miles. ¿Pero cuánta gente ve señorita Laura? Millones. Entonces, ¿a quién le van a dar el aire? ¿A quién le van a dar chance en la televisión? A quien tiene millones. Y entonces, esos nichos no funcionaban. Eso, ahora trasladado a esta época, sí funciona. Hoy, no importa de lo que hables, puedes hablar de calcequines, puedes hablar de postres, puedes ser una señora de 60 años que hace tejido y tienes un millón de seguidores. Puedes hacer dominada de fútbol y tienes miles de seguidores. Puedes hablar de tuning en los carros y también, y en todos tienes audiencia. Estamos hechos de nichos. ¡Qué buena noticia! Así que, cada una de las personas que están aquí y que tengan algo en la cabeza, si tienes un talento o tienes un mensaje que decir, ya fregaste. Entonces, el escorpión hoy en día se convierte en esta figura en la que no solamente me dejan que me pasen dos rayitas, sino además me buscan para hacerlo. Quiero que me entrevisten. El escorpión ya es como un doctor. Tienes un escándalo, ve con el escorpión para desahogarte y decirlo sin censura y sin problema. Eso ha pasado muchas veces. También me encantaría escucharlos a ustedes para intercambiar muchos puntos de vista. Si tienen alguna duda, ahorita vamos a empezar con algunas preguntas y respuestas. Quiero escucharlos porque seguramente la pregunta o respuesta que yo les dé va a aclarar alguna duda de alguien más. ¿Cómo combates a aquella gente que solo se dedica a tirarte de gente y a atacarte a tu personaje? Es una situación que es muy factible a que lo ataquen. Me alimento de eso, hermano. Cuando alguien llega a un hater o le dice una cosa a mí o a quien sea, pues así, literalmente, así eran los primeros guiones del escorpión. Y todavía era apuntar así, güey, qué buena frase esto. Qué nivel de ridiculez lo que me están diciendo o que le están diciendo a fulano o sotano. Y entonces todo eso, pues mucho de ese hate, mucho de ese troleo me sirve para hacerlo parodia, para hacerlo una caricatura y para darle comedia al mismo personaje. Tu nombre, de qué la giras en la vida y tu pregunta. Mi nombre sí, de estudio de comunicación. ¿Me salgo? Tu pregunta. Es mágico, o sea, lo que les estoy comentando es una realidad, no es cliché, se los juro. Por el osito bimbo, cuando yo era niño yo hacía programas de radio, yo hacía videos cuando era adolescente. Y hoy en día poder vivir esos sueños, o sea, poder ver a muchas de estas grandes estrellas, porque eso es parte de la misma esencia que tengo. Cuando hago un invitado, tú has visto, lo mismo subo a los polinesios, que nacieron muchos años después que yo, que hice a Loco Valdés, que yo lo veía porque a mi papá le gustaba. Y entonces cerrar esas generaciones, hacer ese círculo de la vida, dijera el Rey León, es increíble. Porque son sueños de niño que hoy en día ya los vivo y que puede estar con Florinda Mesa, que yo la veía siendo doña Florinda y demás. Y ahora entrevistarla y estar al tú por tú con ella es algo mágico. Eso es bueno. A ver, los que no entiendan muy bien la pregunta, porque ese sí es de un fan muy clavado, muy bien hermano. Vuelvo a lo mismo, la resiliencia y los problemas. ¿Qué pasó? Yo hago escorpión al volante, lo hago en un carro, lo hago con una persona en un lugar encerrado. Viene la pandemia, ya me chingué, no, voy a subir a Harry Potter, a Homero Simpson, a Freddie Mercury, a Juan Gabriel, a gente ficticia y gente fallecida a través de la animación. Me inventé el escorpión al volante animado. Y así es como todos esos sueños que yo tuve de, ah, que estaría muy chistoso haber entrevistado a Juan Gabriel, no, estaría más chistoso entrevistar a Goku, ¿qué me diría? Y entonces me puse a crear ahí en la casa, ¿no? No podía salir, pero podía yo improvisar y hacer otro tipo de cosas, otro tipo de contenido que no era el que la gente esperara. Y tuve la oportunidad de juntar también mi pasión del doblaje. Ustedes saben, algunos tal vez, no, tal vez sí, he hecho como unos 9, 10 doblajes, personajes cada vez más importantes, y yo le tengo un profundo respeto, admiración y cariño al doblaje. Y entonces metí a todas las voces originales de todos estos personajes. La voz de Héctor Emanuel haciendo a Freddie Mercury, la voz de Homero Simpson, de Humberto Velos haciendo a Homero Simpson, la voz de Mario Castañeda haciendo a Goku. Y entonces de ahí también viví otro sueño de chamaco, poder vivir con ellos, poder trabajar a su lado, sin la necesidad de que ellos me hablaran para un proyecto que tuvieran. Yo creé el mío y yo los invité al mío. ¡Qué locura, güey! Nunca te lo vas a imaginar y sucede. ¡Gracias!